Premio Cervantes para Aida Vitale. El ministro español de Cultura, José Guirao, ha hecho público el fallo que otorga a la poeta uruguaya de 95 años el máximo galardón de las letras en español. Por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía odierna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Convertida desde hace tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones en todos los rincones del español, este premio reconoce una trayectoria poética e intelectual, crítica y traductora de primer orden. Nacida en Montevideo en 1923, Vitale es la quinta mujer que recibe el Cervantes, considerado el Nobel en castellano en los más de 40 años de historia del galardón. Traductora, ensayista y periodista, suma más de 70 años de trayectoria literaria y acumula un sinfín de reconocimientos en su palmarés. Entre ellos, el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Hace apenas dos meses fue reconocida con el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México por haber enriquecido la lengua española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!